Música Íbamos a salir a dar charlas a las escuelitas del campo, que hay muchas en esta zona, en donde a veces pasan emergencias y al estar tan retiradas necesitan una capacitación básica como para primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia, porque estamos hablando de 10 kilómetros en adelante. Entonces empezamos con una primer charla, salimos, fue muy linda, fuimos a la escuela del Totoral, entre otras, y explicábamos sobre reanimación, RCP y primeros auxilios. Pero no teníamos con qué demostrar, teníamos que agarrar a uno de los compañeros y ponerlo en el piso, entonces agarramos y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un muñeco nosotros? Primero empezó con un maniquí que tuviera algunas funciones básicas que podamos hacerle para reanimación nomás, pero ya de ahí uno cuando ya empieza con una idea, ya quiere mejorar, mejorarlo. Entonces yo soy técnico electromecánico automotriz y tengo conocimiento así de mecánica, de electricidad, entonces le digo a mis compañeros, y si hacemos algo que no solo sea un muñeco, un maniquí donde lo podemos tocar, sino que también sea animado, que tenga convulsiones, para poder saber cómo tratar una convulsión, que tenga pulso, que tenga respiración. Le comentamos a la profesora y la profesora Vicky nos dijo, sí, está muy buena la idea, le encantó la idea. Entonces dijo, pónganse en campaña y ella nos ayudó con los conocimientos de qué características tenía que tener, porque en la parte de anatomía nos basamos para eso, para anatómicamente que el muñeco sea lo más parecido a una persona en estado de emergencia. Al estar escasos de recursos, decidimos por todo lo que es reciclable. Pedir papeles, que se aburrugaron los fondos de las casas y empezar a encontrar el fierrito que había, este sirve, la torquita, lo que se gastó es lo mínimo que no se podía conseguir tirado por algún lado, lo tuvimos que comprar, pero la mayoría es papel, es reciclado, caja, cartón, los cartones de Tetrabrit. Por ejemplo, el pecho está hecho con la reja que traen los ventiladores. Los motores son de ventiladores, de agujereadoras rotas, que nos dan, no, mirá, esta no me sirve, y nosotros tratábamos de arreglarlo para poderle dar uso. Lo único que también conseguimos comprar es que nos ayude la profe Vicky para la piel. Y hay hierros de esos tipos de construcción, los que se usan para la construcción, tienen lo que es el esqueleto del muñeco. Bueno, el muñeco tiene un control remoto, donde uno le va seleccionando la función, ¿no es cierto? Un interruptor principal con una jeringa, tiene una especie como de arteria aquí, y uno puede sentir el pulso en el, no sé si puede firmar, se alcanza a ver cómo se mueve el prototipo de vena, digamos. De ahí tenemos lo que es la respiración, que se sienta, porque por ejemplo, en el caso de una emergencia, una persona lo que tiene que ver es que si la persona está desmayada, es porque si se ha ahogado. Si se ha ahogado, no se va a sentir aire acá, entonces está la persona tirada en el piso a desmayar, uno se acerca, no siente aire, esta persona está, se le atragantó algo, ¿no? Si uno siente el aire que lo activa desde acá, no está ahogado. Bueno, seguimos con el otro diagnóstico. Vemos los ojos, los ojos tienen movimientos, varios tipos de mirada. Tiene esa mirada así, que es, esta es, pupilas dilatadas. Luego tenemos, por ejemplo, esta que es asimétrico. Y las pupilas de pandilla, como decían, puede ser que una persona que esté inconsciente o fallecida, ¿no es cierto? Le va a dar un ataque fulminante. Después tenemos lo que es la convulsión, que es para mostrar, en el caso de una charla, por ejemplo, ¿Cómo una persona tiene que tratar a una persona en estado de convulsión? Generalmente dicen que no, hay que tener cuidado con la lengua, que es un mito más que nada de eso. Lo primero que tiene que hacer una persona es tenerle la cabeza para que no se golpee con el mismo movimiento. Entonces, y uno lo... El que está demostrando, sujeta la cabeza y enseña cómo tiene que sujetar a la persona en un estado de convulsión, ¿no es cierto? Bueno, este es el equipo de compañeros y la profesora, profesora Vicky Porras, Mariela González, Karina Domínguez, Misael Carrizo, Federico Ibañez y Joel Agüero, quien les habla, somos los que logramos este proyecto. Misael Carrizo Misael Carrizo Misael Carrizo